¿Qué tal? Hoy vamos a ver un video acerca de este Ride Hydra Gracias a la Alianza Espartanos Vamos a ir viendo el video Y conforme van sucediendo algunas cosas Las voy a ir comentando Simplemente para que sepan que hay que observar Y que tienen que hacer Y dejar de hacer con este Ride Solamente como advertencias O como consejo de como realizarlo Aquí se puede observar El área de ataque que va a tener Esta Hydra Y entonces les conviene retirarse de esta zona Hacia donde va a tirar este ataque Porque es bastante fuerte La Hydra tiene un ataque en área Que se llama Ráfala de Agonía Esta nos va a hacer más daño Si no tomamos a tiempo Las piedras que acaba de arrojar Con Contadores Cuando aparezcan estas grietas Hay que posicionarnos encima de ellas Para que este debuff no nos caiga Que sería 5 veces más de daño De la Ráfaga Por último Cuando aparezcan estas piedras Que dice 0 de 10 Hay que ir hacia allá Para completar 10 de 10 Y con esto Curarnos y quitarnos Todos los debuffes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!